bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a darle continuidad al tema de sucesiones ya vimos dos vídeos donde hablábamos de sucesión aritmética que quizás no lo había definido bien pero en la asociación aritmética acuérdense que son números que llevan un estándar un comportamiento bajo un estándar ahora vamos a meternos en lo que son las sucesiones geométricas que es otra forma de representar números que llevan una secuencia específica así que vamos a ver en este vídeo su concepto y vamos a comenzar a definir aparte de ello a partir de ello como de establecer una fórmula general que va a sucesión geométrica y sus características así que para dejarle más larga vamos con el vídeo bueno vamos a ver ahora lo que es una sucesión geométrica a diferencia de las de la sucesión aritmética veamos dice una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al término anterior por un número le vamos a llamar el llamado razón o sea podemos distribuir por ejemplo va a haber una serie de números a 1 a 2 a 3 a 4 y que vienen bajo una condición más que todo de mundo aquí es como una relación de multiplicación de valores o sea podría poner por ejemplo 2 4 6 8 números en serie donde vemos que hay una razón pero que esa razón se multiplica por un valor anterior entonces a eso la razón de una sucesión geométrica se denota por r y debe ser constante entonces o sea no pueden hablar valores diferentes si ustedes se fijan por ejemplo va a haber un a 1 y la 2 se obtiene multiplicando el a 1 por un r en la 3 de multiplicando el a 2 por ese mismo r y en la 4 por a 3 por r y así sucesivamente entonces hay una constante si ustedes se fijan en la valoración más que todo en el valor de r entonces cómo podemos resolver eso vamos a expresarlo por acá vamos a utilizar la pizarra vamos a decir por ejemplo la razón de una profesión geométrica se puede calcular ya les voy a dar a ustedes ya los valores como se obtiene r r ya hay una fórmula que dice que es igual miren a n más 1 ya le explico dividido entre n o sea me refiero yo por ejemplo si el primer número es 1 y el segundo número es 3 entonces va a ser 3 entre 1 o sea miren es a n más 1 o sea es el término siguiente ahora este pues el primero el quinto el sexto si hago el primer término este va a ser el segundo término si el digamos el denominador es el tercer término el numerador el cuarto término o sea así de fácil creo que se sobreentiende o sea un ejemplo podríamos suponer los siguientes valores que después incluso los vamos a razonar acá imaginemos que los números fueran 8 24 72 y 216 observen este es una progresión de tipo geométrica como lo compruebo divida encontremos 2 r vamos a ver vamos al primer caso 24 porque miren este sería a uno de el siguiente número es a 2 entonces quizá para que me entiendan mejor aquí de ir entonces como haya mujeres sería 2 que el ene más 1 entre a 1 que sería el a n entonces este es como tener 24 entre 8 y cuánto da eso 3 qué fácil probemos otro número acuérdense de la regla que les dije digamos que no voy a hallar la 2 voy a ocupar el a 4 en la 4 entonces si el numeradores a 4 el denominador va a ser a 3 es el número anterior eso es lo que dice acá entonces dividimos 216 entre a 3 que sería 72 si vivimos eso es 3 entonces con esto podemos observar que si es una sucesión geométrica porque eres constante si aquí podría sacar yo los siguientes términos de esta sucesión geométrica pero hoy en este momento no nos interesa pero esto es para que ustedes tengan una referencia de cómo se obtiene ahora cómo se calcula la fórmula general porque eso es otra cosa la fórmula general que vamos a utilizar vamos a hacer esto un poco más pequeña por acá creo que aquí se ve creo que se logra utilizar pero es para que tenga unidad la fórmula general la voy a escribir acá abajo esa es la siguiente mención quiero conocer un valor un término n va a ser igual al al primer término multiplicado por r que este valor que calculamos de esta forma elevado a la n menos esta es la pequeña fórmula que vamos a utilizar esta es la fórmula general de sucesiones o sea que si quisiéramos entender por ejemplo encontrar la fórmula general para calcular estas sucesiones podemos hacer con estos números y claro que sí como lo haríamos vamos a colocar a n donde n puede ser cualquier valor vea n puede ser de 1 infinito este de 0 perdón a infinito podemos llegar a la 0 pero vamos a encontrar acá a 1 cuánto es en la 1 ya lo tenemos acá que es el número 8 aquí lo pueden ver ustedes entonces vamos a colocar 8 miren multiplicado por r cuánto valer 3 ya lo habíamos calculado acá 3 vamos 3 y eso elevado a la n menos 1 y aquí ya está la fórmula esta es la fórmula ahora aquí esto alguien me dirá mire pero eso todavía lo podemos trabajar y representar los de otra de otra manera sí sí se puede no hay ningún problema poder encontrar o sea esto con ese que esto es como dice menos es como que yo estuviera estos dos en la base de 3 a la n menos 1 es como que tuviera una resta de exponentes pero no vamos a llegar a este sentido con esto basta para poder encontrar y representar este sería entonces mire la ecuación con la cual representar esta asociación un ejemplo imaginemos lo que queremos a ver si esto es cierto vamos a ver si es cierto vamos a encontrar la posición 4 el término 4 como se presentamos eso sería 8 por 3 elevado aquí sería la 4 menos eso es como que tuviéramos 8 por 3 4 menos 1 3 y este es 3 al 3 este es 3 al cubo 3 al cubo 27 te va a quedar 8 por 27 y cuánto es 8 por 27 ustedes lo pueden hacer en su hagan ustedes lo voy a comprobar yo incluso para que vean si yo multiplicó 8 por 27 eso da un resultado de 216 que es el valor que esperábamos así que me totalmente comprobado no es mentira mía es una forma fácil de encontrar así que con esto creo que hemos dado una explicación general de cómo se puede calcular teniendo unos valores y definir la fórmula general que está la forma general para establecer o encontrar cualquier término de una sucesión de tipo geométrica espero me hayan comprendido de esta forma igual cuando explicábamos sucesiones se acuerdan sucesiones aritméticas igual en sucesiones geométricas establecimos a partir de su concepto una manera de cómo establecer una fórmula en la cual yo determinó cada término de acuerdo a la sucesión geométrica de una manera sencilla solo siguiendo el parámetro de la de la ecuación que se calcula a partir de los elementos que vimos en que estuvimos viendo en el caso práctico así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otra persona por favor recuerden que somos un canal diferente y que estamos tratando de ayudarle a aquellos estudiantes que tienen dudas en este tipo de temas pueden escribir en la caja comentario cualquier tema ya sea de la matemática de la física incluso estadística para que yo pueda ayudar tal vez resolviéndoles casos que ustedes no pueden comprender se les hace difícil resolverlo y ahí estamos nosotros como canal para ayudarle así que de mi parte agradecerle como les dije muy bien suscribirse compartirlo para que le llegue y este tipo de vídeos a otras personas que no conocen lo que hacemos como canal ph no olviden darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a la semana así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo ah ah ah